Hola, ¿cómo están? Estaba releyendo una novela que fue todo un éxito en 1897, El hombre invisible, de H. G. Wells. Cuenta las desventuras de Griffin, un científico que logra una fórmula química para volverse totalmente invisible. Nunca he entendido este anhelo del ser humano por la invisibilidad. De hecho, el desgraciado de Griffin debía ir todo el día envuelto en vendas y terminó por volverse loco de remate. Le veo pocas aplicaciones, digamos, éticas. Seguro que muchos estarían encantados de dar con el secreto de la invisibilidad para así poder robarme mis patentes. En cualquier caso, siento contradecirlo, señor Wells. Es cierto que cada vez estamos más cerca de lograr la invisibilidad, pero no será gracias a la química, sino a la física y, por supuesto, a la ingeniería. Hola, soy Nicola, Nicola Tesla, y en el Tesla Blog de hoy, dedicado a los superpoderes, la invisibilidad, o cómo lograr hacerse invisible sin que se te vaya la olla. Como van a poder comprobar, hacerse invisible no es algo inalcanzable, al contrario. Aunque a día de hoy… Les estaba diciendo que a día de hoy la ciencia aún no está madura para conseguir la invisibilidad en un ser humano, aunque se han logrado avances prodigiosos. De hecho, se está trabajando en tres métodos diferentes para lograr la invisibilidad. Vamos a verlos, si es que se dejan, claro. Ahora me ven. Ahora no me ven. Ahora me ven. Ahora no me ven. Esto es lo que los científicos de la Universidad de Tokio han ideado para lograr la invisibilidad. Una cámara a la espalda. Esta tecnología puede tener interesantes aplicaciones, como camuflaje óptico para militares o para hacer transparente la cabina de un avión o de nuestro coche. Pero estarán de acuerdo conmigo en que esto no es lo que uno entiende por invisibilidad. Más bien parece un burdo truco tecnológico a lo Edison. Para lograr la invisibilidad en un objeto debemos ser capaces de doblar la luz. Y esto no es algo tan extraño. La luz modifica su trayectoria cada vez que atraviesa un medio diferente, como al pasar del aire al agua. De hecho, gracias a esto podemos ver. Es la luz reflejada por los objetos la que llega hasta nuestros ojos y los hace visibles. De hecho, un objeto es opaco porque impide pasar la luz de los cuerpos situados detrás de él. Pero, ¿y si existiera un material que lograra desviar la luz hasta el punto que ésta rodeara al objeto totalmente? Cualquier objeto recubierto por este material sería totalmente transparente ante nuestros ojos. Sí, un tejido confeccionado con este tipo de material nos volvería totalmente invisibles. Pues bien, este tipo de materiales ya existen. Se ha conseguido invisibilidad empleando nanotubos de carbono o mediante un prisma de cristales de calcita. Pero, gracias a la nanotecnología, los resultados más prometedores se encuentran en el desarrollo de los llamados metamateriales, materiales con índice de refracción negativo, algo que no existe en la naturaleza. Si cubrimos a mi querida Topsy con un tejido de metamaterial y lo activamos, mágicamente desaparecerá ante nuestros ojos. Pero esto es sólo un truco de montaje. A día de hoy, únicamente se han conseguido hacer invisibles objetos muy pequeños, en longitudes de onda muy concretas y en el entorno controlado de un laboratorio. Sí, señor Wells, mucho me temo que el niño mago y su capa están más cerca de la invisibilidad de lo que usted nunca soñó. Pero aún queda lo más increíble. ¿Y si en lugar de hacer invisible un objeto, fuéramos capaces de hacer invisible una acción, un evento? No lo han visto, ¿verdad? Pues ha ocurrido algo delante de ustedes y no lo han podido ver. Permítanme que repita. Sí, durante este intervalo de tiempo he sido capaz de hacer invisible una acción. Por supuesto, esto es sólo un truco de montaje, pero científicos de la Universidad de Cornell lo han logrado. Han conseguido hacer invisible un instante de tiempo. Cualquier evento o acción, del tipo que sea, puede ser detectado si produce algún tipo de cambio en la luz. Por ejemplo, una pelota que atraviese en un momento dado un haz láser será detectada por el cambio que produce en éste y que registrará nuestro detector. Pero con un ingenioso sistema óptico, los investigadores de Cornell son capaces de abrir un hueco en el haz durante un breve instante de tiempo. Cualquier evento que ocurra durante ese instante no producirá ningún cambio medible en el haz láser y, por tanto, permanecerá invisible para nuestro detector. De momento, sólo se ha logrado hacer invisibles acciones que duren del orden de unas pocas trillonésimas de segundo. ¿Pero se imaginan lo que supondría disponer de un sistema así en el futuro? ¡Qué fácil sería robar un cuadro de un museo de manera invisible para todos! ¡Anda, Marconi! ¡Que me vas a volver tú a robar patentes con el truquito de la invisibilidad! ¡Marconi! ¡Marconi! ¡Uy, uy, uy! Y digo yo, Marconi, si te has vuelto invisible para robarme las patentes, ¿por qué te cuelas en mi despacho con la ropa puesta y con las vendas? ¡Que te gilfollas! No. Es que alguien diga corto. ¿Puedo decirlo?